Esteban Villegas, el presidente municipal de Durango, entregó las llaves de la ciudad al embajador Anthony Wayne. Y por su destacada trayectoria política y diplomática, es que este honorable ayuntamiento del municipio de Durango, a propuesta de nuestro presidente Esteban Villegas, aprobó por unanimidad de sus integrantes, otorgar al señor embajador Mr. R. Anthony Wayne el reconocimiento como visitante distinguido y la entrega de las llaves de nuestra ciudad, que son los signos de más alta distinción para un ciudadano y que tiene bien esta ciudad generosa de dar a nuestros distinguidos visitantes. Todo lo que ha crecido Monterrey es gracias a lo que están sacando de aquí de Durango, porque se llevan todo lo que es el material de fierro hacia la fundidora de Monterrey, porque en aquel tiempo no se pudo colocar aquí, pero Durango fue incluso capital del norte del país. Tuvimos la oportunidad de crecer bastante y luego después nos quedamos un poco aislados, porque empezaron a crecer otras ciudades, otros estados. Estamos en un lugar privilegiado. Con estas llaves el embajador ya podrá entrar directamente a Durango, así lo dijo Esteban Villegas Villarreal. Bienvenido señor embajador a esta tierra, está en su casa, está entre amigos, siéntase así y ya tiene las llaves para poder entrar a la hora que usted lo desee. Será siempre bienvenido, porque quien trae la llave de Durango puede entrar en el momento que sea. Bienvenido señor embajador, gracias por su visita. En este marco fueron entregadas las llaves de la ciudad, a pesar de que México y Durango todavía sigan recibiendo las alertas para no visitarlo. En imágenes, Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco Reportero.